Se trata de un chico de apenas 9 años que en el mes de octubre fue visto por River Plate cuando vinieron a realizar una prueba aquí a la ciudad de General Roca. Después de eso, vinieron a verlo al Mundialito Infantil de Clubes Junior. Tiene 9 años y sueña con ir a probarse a Buenos Aires. En octubre pasado, River Plate llegó a Roca para ver jugar a algunos de los jóvenes talentos que habitan los clubes de la ciudad. Tuvimos la chance de traer a la gente de River. Vino Máximo Gallardo, vino con Santiago Alonso. Y bueno, ahora empieza la posibilidad de mandar a los chicos, empiezan a viajar. Así que nos toca ahora con Junior, que ya el 14 de febrero tiene que estar allá en River. Y le han hecho un seguimiento a partir de la prueba. Tuvo un profe que vino de River, que tuvo todo el Mundialito, lo siguió. Y a base del informe que pasó Santiago, más del informe que pasó este profe, tiene la posibilidad de viajar. Junior la rompió en esa oportunidad y también en el recién terminado Mundialito Infantil de Clubes, al que vino la gente del equipo millonario para realizarle un seguimiento minucioso al chico talentoso que habían visto algunos meses atrás. Yo tengo 9 años y arranqué jugando el fútbol a los 3 y medio. ¿En dónde jugás? En el noroeste. ¿Y por qué elegiste el fútbol? ¿Qué te gusta de este deporte? Me gusta todo. ¿Hace poquito tuviste una prueba en River? Sí. Contanos un poquito cómo te fue y qué te dijeron. Y me dijeron que el papá de Gallardo me dijo que iba a ser el futuro jugador de River. ¿Te ilusinaste? Sí. Cuando me dijo eso... ¿Y vos sabías que era el padre Gallardo? Sí, yo sí. ¿Y sentiste alguna presión o te gustó más todavía? No, me gustó más todavía. Y contanos un poquito, recién me decías, ¿hincha de quién sos? De Boca. ¿Y te vas a ir a probar en River? Sí. ¿No vas a decir nada allá, me imagino? No. ¿Y qué esperas de esa prueba? ¿De qué tenés ganas? Tengo ganas de quedarme allá. ¿De quedarte allá a vivir? Sí. ¿Y triunfar ahí en River? Sí. Junior es, sobre todo, un apasionado por el fútbol. Y ante la chance de viajar a cumplir un sueño, su familia está juntando fondos con una rifa que sortea mañana jueves por la noche. La verdad que es una alegría enorme, más que nada porque fue todo sorpresa. Nosotros sí sabíamos que él había quedado acá cuando hicieron la prueba del norte en noviembre. Y ya me habían dicho que no iban a hacer un seguimiento por el nene y todo. Pero nunca pensé, nunca me imaginé que me los iba a encontrar en el mundialito cuando él jugó. Y le hicieron el seguimiento muy de cerca. Así que es orgulloso de él. Porque él a los tres años y medio empezó a jugar al fútbol. Él aprendió a caminar, te digo, aprendió a caminar con la pelota. Él ya al añito ya se vestía todo de fútbol. Todo de fútbol. Y la pelota es algo que no lo puede soltar. No le puede sacar la pelota, no lo puede ver sin la pelota. Él se baña ahora, va a la pileta, se baña con la pelota. Va a la cama, se duerme con la pelota. Es increíble. Y después, cuando no puede salir afuera, es increíble cómo se miran los partidos de fútbol. Mira la liga inglesa, liga española, liga argentina, de todos lados. Es increíble la pasión que tiene por el fútbol. Ahora, hincha de boca, me decía, se va a probar a River. ¿Con eso qué pasa? Hincha de boca es fanático de boca. Pero él lo que quiere es llegar a ser un jugador profesional, que es el sueño de él. No le importan los colores que se tenga que poner. Es como me decía él, papi, vos vas a festejar mis goles y yo estoy jugando en River. Yo le digo, mientras sean goles tuyos, siempre los voy a festejar. No me importa en qué equipo esté, nada. Yo estoy orgulloso de él y si este es el sueño que quiere él y la carrera que quiere seguir, bienvenido sea y yo voy a estar en todo, igual que la damada, vamos a estar siempre para apoyarlo en todo. Estamos haciendo una rifa que se sortea mañana a las 9 de la noche. Mañana jueves a las 9 de la noche se va a sortear en el Club Noroeste, en la Bombonerita que sería. Vamos a hacer una transmisión en vivo, el que no puede asistir, vamos a hacer una transmisión en vivo y si no la pueden ver, no se hagan problema porque nosotros en la rifa anotamos nombre y apellido con el número de celular, así que lo estamos llamando. Habíamos puesto dos premios, que son dos pollos, un kilo chorizo, un vino y una cerveza. El segundo premio era un pollo, un kilo chorizo y algo para acompañar, también vino, una cerveza, no sabemos todavía. Y se sumó ayer un tercer premio, que no una señora, no quiere que digamos, no hombre, pero bienvenido sea también, le damos muchas gracias a ella por donar, un arrollado de pollo con un vino. Y también se sumó otro premio más, que es una hamburguesa, el cuarto premio. Muy contento por la oportunidad que tiene él, ¿entendés? ¿Qué significa que un chico de barrio tenga la chance para hacer eso? Fíjate que un chico de barrio que ahora, un equipo grande como River, lo mire a un barrio, porque antes siempre se miraba a la liga, y ahora que lo miren, vengan y miren a un barrio, es algo impresionante para nosotros. ¿Lo ves con chance? Sí, está muy contento, y gracias a Dios, como es él, va a tener la oportunidad, yo sé que va a tener la oportunidad. Y nosotros ahí estamos haciendo lo que podemos para ayudarlo, para que vaya, ¿viste? Así que, yo sé que le va a ir bien. Y acá lo disfrutamos todo. Y acá lo vamos a disfrutar todo en roca, cuando esté haciendo los goles allá, lo vamos a gritar. ¡Gracias!